hola para todos aquellos que no me conocen mi nombre es lians y le doy la bienvenida a mi canal espero que se suscriban y compartan este vídeo hoy es bien interesante así que la pregunta está le puedo o no le puedo añadir algún tipo de aceite a mi champú así que vamos ahora a los tipos de champú si no o si se puede añadir aceite a los champú porque o porque no comencemos muchísimas gracias bendiciones para todos ok vamos a primero comenzar por el tipo de cabello si usted tiene su cabello graso ok cuero cabelludo y cabello graso no les recomiendo que utilice champús que sean a base de aceite si su cabello es reseco y el cuero cabelludo también pues entonces si utilice champús que sean a base de aceite para añadirle brillo y suavidad a el cabello eso le va a dar mucho brillo al cabello y si su cabello también es procesado químicamente por ejemplo alisado champús perdón alisado color permanentes eso hace que el cabello se haga opaco porque ha cambiado la textura de su cabello le ha añadido algo a su cabello le ha quitado algo a su cabello su cabello está procesado químicamente así que si necesita champú con hidratantes y a base de aceites ahora cuáles son los tipos de champús les voy a mostrar hay sólo dos tipos de champú en lo que le estoy recomendando el día de hoy de lo que yo voy a hablar hoy y también está el champú anticaspa para las personas que tienen el cuero cabelludo y cabello graso pero súper graso esas personas antes de utilizar cualquier otro champú que le guste por su aroma o porque le gusta es su favorito les voy a recomendar que primero se lave la cabeza bien lavada con un champú anticaspa para que baje un poco la grasa de su cuero cabelludo y su cabello lo limpia lo retira porque el champú anticaspa ayuda a hacer eso ayuda a retirar el exceso de grasa de oleosidad de su cuero cabelludo y cabello ok entonces luego utiliza el champú que usted desea siempre y cuando no sea a base de ningún aceite ok entonces ahora sí los champú que les voy a mostrarles uno es que no sea a base de aceite este es de la marca ganiel frutis y es un plomping street in street champú es a base de water melón extractos de sandía o de melón ok míralo aquí es este el de las botellitas rosaditas supuestamente son bastante naturales un 96 por ciento naturales es para limpiar el cabello y supuestamente pues da un poquito de volumen ok qué vamos a hacer con este champú usted me pregunta si le añade aceite porque éste no es a base de aceite este es con extracto frutal no no le puede añadir aceite y le voy a mostrar el porqué en la explicación escuche bien el aceite es para que el cuero cabelludo suelta aceites naturales y el cabello atrae esos aceites atrae sucios muchísimas cosas ok el cabello se ensucia así de rápido recoge todo más cuando nos hacemos el cabello nos aplicamos ya nos aplicamos el living condition spray para protección de caliente alguna otro aceite para darle brillo son añadiendo todos esos químicos encima y encima y encima lo que se hace es perjudicando su cabello pero si usted utiliza algo que le añade aceite a un champú que no es a base de aceite usted lo está haciendo mal el champú es como un detergente no es como es un detergente dedicado única y exclusivamente para lavar su cuero cabelludo y cabello retirar el sucio retirar ese exceso de grasas que recoge el cabello retirar esos químicos que hemos añadido puesto sobre el cabello no lo que le ha cambiado la textura del cabello como alisados color y permanentes eso no ok lo que les quiero decir es lo que nos aplicamos lo que nos aplicamos cremitas aceititos sprays esas cositas ok qué pasa porque no le puedo añadir algunas capsulitas de vitamina e porque son aceite no necesita añadirle los champús que no son a base de aceite no se le añade aceite vuelvo y repito esto es para limpiar el cabello y el cuero cabelludo no se le puede añadir aceite primero que nada después que usted tiene el razonamiento de añadirle aceite a su champú a los tres días de asustan su cabello está pesado está sobre el graso ojo me queda bonito el primer día le va a quedar bonito para que quizá usted se pase blower se pase la plancha se haga lo que se vaya a hacer en su cabello y que ese día quizás quede bien pero ya como le añadió aceite usted ha sobrecargado su cabello de grasa y eso no le va a quedar ya al tercer día máximo se va a ver sucio va a estar pesado y no sabe absolutamente nada de bien así es que se va a ver su cabello como si hubiera pasado un mes que usted no se lava su cabello al champú que es a base regular que no es a base de aceites no se le añade ni aceite de coco ni aceite de oliva ni aceite de argan y aceite de jojoba ni aceite de castor ni aceite de ningún tipo ni vitamina y tampoco usted quiere añadirle eso yo le voy a dar la receta cuando terminemos de hablar de los champús que usted puede hacer con esos aceites ok ahora esto es los champús que no son a base de aceites ahora vamos por lo que son a base de aceite le puedo añadir a esos también recuerden que el que no es a base de aceite no se le añade aceite ahora si le puede añadir romero para añadirle brillo al cabello le puede añadir palitos de canela sea si usted lo desea le puede añadir ajo cebolla eso sí porque es contra la caída y para promover el crecimiento y hasta hacer un champú de café y canela sea si usted lo desea pero aceite negativo ahora vamos con lo que son a base de aceite cuál es su efecto en nosotros comencemos con eso quiero mostrarles esto fue un set que compré en new york hace un montón de tiempo pero todavía lo tengo así que lo quería mostrar quería mostrarle nos no es que sea la marca sino lo que es darle un ejemplo de que es un champú a base de aceite este es el condición este es el champú este es de by nature y es restructuring esto es para reestructurar el cabello ok cabe esto es para el cabello maltratado este champú es para el cabello maltratado para darle vida que se vea restaurado este champú como lo pueden ver aquí es avocado oil aceite de aguacate este champú es a base de aceite de aguacate ok tengo el champú el acondicionador y la mascarilla la mascarilla intensiva o el tratamiento profundo como yo prefiero llamarle ok hablaremos ahora de los champús que son a base de aceites hay champús de argan de moracan oil hay hay de castor oil o sea de ricino hay champú de aceite de oliva hay champú de aguacate de diferentes tipos de aceite de jojoba de argán de de muchas cosas de aguacate ok de coco poco marca y huele riquísimo se le puede añadir aceite por ejemplo las casulitas de vitamina e para no mencionar otro no ya él tiene su su fuente no ahora ahora porque no primero que ya tiene lo que necesita segundo si usted le va a añadir aceite hay champú esa cantidad sea la más mínima usted está dañando el champú vuelvo y repito el champú es para limpiar y retirar el exceso de grasa y suciedad de el cuero cabelludo y cabello así que lo que está haciendo es un daño está dañando el champú por completo cuando no le hacemos eso ya hemos perdido nuestro dinero y nuestro tiempo ok usted quiere darse que su cabello esté con brillo que esté suave que quede hermoso que quede magnífico usted se hace un tratamiento de aceite antes de lavarse el cabello porque porque el cabello va a absorber los nutrientes y va a absorber el efecto que va a causar ese aceite en su cabello y luego usted se va a lavar su cabecita con su champú que sea a base de aceite e hidratación porque eso es lo que hace hidrata y suaviza da brillo los champús con aceite ya incluido la química el proceso el producto que preparan todo esto todos los químicos que juntan tienen cierta medida así que si usted le añade a su a su botellita de el aceite lo daño lo daño no importa lo daño a este champú al igual que el otro también le puede añadir ajo le puede añadir romero le puede añadir canela le puede añadir nuez moscada si así lo usted lo desea porque es para contrarrestar la caída ahora que hacen los champús con aceite ya incluido cuál es el bueno para mí primero que nada su cabello tiene que ser reseco o estar procesado para así lo que ese cabello necesita es esa nutrición que son ese tipo de aceite el aceite de aguacate es para dar brillo en su cabello el aceite de argan para el brillo suavidad el aceite de jojoba también nutren la hebra del cabello el aceite de almendras champús a base de aceite de coco el champú a base de aceite de ricino o de castor que como se le llama también es para contra la caída y para promover el crecimiento o sea cada uno tiene su efecto no le añada ningún tipo de aceite a su champú no al anticaspa no al que ya tiene aceite incluido y no al que es regular va a dañar su champú por eso se lo estoy diciendo puede añadirle otras cosas que fue la que he dicho ya dos veces y eso sí lo va a ayudar si usted quiere tener un tratamiento de aceite de se lo aplique se lo pone cabello sucio eso no importa antes de lavarse el cabello ok ahí es que está el detalle si usted desea una mascarilla que sea vamos a vamos a ponerle una mascarilla que sea a base de algún aceite sea colesterol sea aceite de cualquiera que los que he mencionado aquí esto está bien si usted desea añadirle a la mascarilla una cucharada de aceite de su preferencia lo puede hacer pero entonces tendría que aplicarla antes de lavarse el cabello no se preocupe cuando usted se lave su cabello su cabello ya ha obtenido todo lo que necesita usted se lava el cabello y luego se lo esté estiliza de la manera que usted desee no hay problema con eso el acondicionador sea el que no tiene aceite como el que tiene que contiene su aceite ellos no se los pegue no se lo aplique en el cuero cabelludo solamente aplique lo en el cabello y quítelo rápido hoy si va a desenredar el cabello hágalo con una paint con un peine de dientes anchos para que sea más fácil de las puntas hacia arriba y usted verá lo rápido que se va a poder desenredar su cabello eso es lo que les quería decir porque ya me tenía mi corazón compungido ok los champús sea cual sea no necesita que usted le añada aceite si su cabello es graso utiliza aquellos que no son a base de aceite sino a base de frutas o de otras cositas que de flores cositas así ok así que eso es divino usted aplica algo que no tenga aceite en su cabello y cuero cabelludo el acondicionador que por cierto aquí también está el acondicionador no lo aplique en el cuero cabelludo porque eso le podría causar caspa está luchando para que su cabello baje un poquito el exceso de aceite y lave su primero su primera lavada de cabello sea con champú anti caspa de su preferencia y luego entonces utiliza el champú que más le gusta sin aplicarse el acondicionador en el cuero cabelludo si su cabello es reseco pero necesita brillo pero necesita suavidad o está procesado pues entonces ahí es cuando usted se hace un tratamiento de aceite antes de nada y luego se lava su cabello precioso sea natural o sea procesado o sea como sea reseco que quede claro ahí usted se aplica el tratamiento de aceite y su champú regular a base de aceite no le añada el aceite al champú ni el acondicionador a la mascarilla intensiva si recuerde que lo vamos a hacer antes del champú si usted lo hace después del champú no le añada ningún tipo de aceite a la mascarilla ok no le añada nada solamente se lava la cabeza lo aplica a distancia de su cuero cabelludo lo deja el tiempo que recomiende las instrucciones de la mascarilla y la enjuaga su cabello con mucha agua a menos que no diga tiene que utilizar el champú y entonces mucha agua y listo y ahí quedó problemas resueltos su cabello quedó nítido si usted sigue esas instrucciones como yo les acabo de decir les garantizo que su cabello estará muy bonito y su bolsillo se lo va a agradecer porque no va a dañar el champú recuerde que ya eso está preparado con el aceite que se supone que tenga no le añada aceite a champús que ya tienen aceite y no le añada aceite a champú que no llevan aceite ok aceite aplique sólo en su cabello y luego lava su cabello y feliz de la vida su cabello tendrá brillo suavidad y se verá hermoso se verá saludable y nutrido así que yo los espero en la próxima muchísimas gracias por estar aquí espero que haya aprendido algo con este vídeo y desde mi corazón bendiciones los espero en la próxima bye bye mis amores gracias